Para cambiar tu cuenta de Facebook a Google en Free Fire hay dos métodos, mira voy a mostrarte los dos y es un método seguro eso sí, ten en cuenta que cuando vincules tu cuenta a este tipo de plataformas lo que está sucediendo es que Free Fire o como cualquier otro juego está de alguna forma rastreando tus intereses, tus amigos, como para después recomendarle también a tus amigos y conocidos tus intereses, tus gustos en cuanto a juegos que posiblemente les gusten a ellos también y de esa forma aprovechar tu red de contactos, es para eso que te piden vincular con cuentas en este sentido entonces es algo que me parecía que deberías saber y que tengas en cuenta a la hora de darle aceptar, aceptar, continuar cuando uno muchas veces no ve nada de todo esto, así que lo que vamos a hacer ahora es desvincular para eso voy a mostrarte que yo acá arriba en la rueda de entrada en Free Fire, fíjate muy bien tengo vinculada lo que es la cuenta, ahí está y lo que vamos a hacer es dirigirnos con el primer método que es en la aplicación de Facebook, así que voy a abrir Facebook, yo ya lo tenía abierto por acá, ahí está bien, acá estoy en Facebook entonces y lo que voy a hacer es dirigirme a las opciones, mira muy bien acá justamente en el icono del perfil o si te aparece el menú de la hamburguesa, las rayitas horizontales como aparece un poco por acá arriba también puede llegar a ser lo mismo, entro acá y una vez acá adentro voy a darle la rueda dentada que figura justo ahí abajo, si no te aparece como rueda dentada puede buscar la palabra configuraciones una vez que entraste vas a scrollear, vas a ir hasta abajo y vas a ver en la parte de acá justamente donde dice tu información y vas a buscar acá donde dice aplicaciones y sitios web esto es lo que te está interesando y deberías encontrar, entro bueno, una vez que entraste acá están los juegos con los que vinculaste tu cuenta y voy a entrar justamente en Free Fire vamos a entrar, listo y acá le vas a dar a eliminar y se elimina, fíjate lo que yo te decía antes tiene acceso Free Fire a qué? a tu nombre, foto de perfil, correo, lista de amigos acá es el grueso del interés de este tipo de aplicaciones no te preocupes, no es que pasa algo, de hecho ya estaríamos un poco complicados con Google y tantas otras aplicaciones que no pasa nada, es normal ahora si son aplicaciones desconocidas, por eso te he dicho en varios videos reiteradamente de que no instales cualquier cosa o aplicaciones de tercero muchas veces porque aprovechan este tipo de recursos para con ellos mismos entonces permítime darte ese consejo nuevamente con respecto al otro método tenés que ir entonces a tu, acá está a tu sesión de lo que sería escritorio, en computadora si es que querés entrar desde acá y vas a entrar en el icono de perfil acá cuenta y nuevamente ahora vas a entrar en la rueda de entrada, configuración y privacidad nuevamente ahora voy a entrar en configuración en este apartado es exactamente igual así que vas a encontrar por acá abajo a la izquierda lo misma opción acá apps y sitios móviles, perdón, apps y sitios web ahí está y nuevamente acá está Garena Free Fire justamente exactamente lo mismo para borrar o editarlo es lo mismo yo lo voy a hacer directamente de acá eliminar si, eliminar ahí se eliminó de hecho se actualizó acá arriba en esta otra opción debería estar eliminado a ver, si, se eliminó efectivamente y vamos a entrar entonces vamos a salir de acá y entramos nuevamente en Free Fire bien, y como se puede ver ahora no tengo cuentas vinculadas para nada y me pide acá si quiero hacer otros inicios de sesión en este caso es donde yo pueda aprovechar y vincular mi cuenta con otro tipo de cuentas disponibles que aparecen por acá ahora lo importante de todo esto es que cuando vayas a vincularte nuevamente con una sesión intentes hacerlo con una sesión que comparte al mismo correo electrónico más que nada para que tenga una sincronicidad relevante es decir que en todo caso puedas apelar si tenés algún problema con respecto al soporte de Free Fire y decirles mira yo tenía vinculado en tal cuenta y me pasé a tal otra o hice este tipo de o tuve este tipo de situación pero fíjate que mi correo electrónico sigue siendo siempre el mismo y bueno te contactarán desde el servicio o el soporte y te dirán ah listo entonces sí listo te vinculamos o te hacemos cualquier cosa que te haya pasado entonces en ese sentido lo ideal sería que siempre utilices como el mismo correo electrónico de base para la cuenta en la que te estás dando de alta me refiero a que si en Facebook tenés un correo electrónico no sé juan arroba gmail.com por decir algo con el correo que creaste tu cuenta de Facebook también ese correo de Gmail que seguramente es Gmail úsalo para vincular en Gmail o si usas la cuenta de Gmail misma para Twitter también siempre 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 igual sería lo ideal para casos como aplicaciones como esta que se mantenga constante el uso de ese correo electrónico para cualquier tipo de red social y de esa forma se pueden entrelazar los datos para ante cualquier situación que te puedan responder mucho más rápido mucho más fácil si no hay que verificar que realmente la cuenta es tuya o hayas tenido un problema o lo que fuese listo a partir de acá podemos continuar lo que sí voy a decirte que me gustaría que dejes en los comentarios si quisieras una segunda parte para poder vincular o desvincular de otro tipo de cuentas ya sea Google ya sea Twitter o cualquier otra que te esté pasando como para poder realizar el video y mostrarte paso a paso como desvincular así que espero leerte en tus comentarios para de esa forma realizar el video muy bien amigos espero que la información les haya servido suscríbete comenté compartí y espero encontrarte por acá para enseñarte mucho más en un próximo video hasta la próxima chau chau